Se descarrila la seguridad en trenes. En los tiempos estelares de los gobiernos de cuarta transformación, cuando el sistema ferroviario nacional ha sido tomado por asalto por la 4T para sí misma, para los hijos del presidente y para los amigos de los hijos del presidente, también la delincuencia común saca buena raja. Según el reporte denominado Pulso del Sistema Ferroviario Mexicano, dado a conocer hace algunos días por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de nuestro país, durante el año anterior se registró un sensible incremento en el robo de las mercancías que transportan estos convoyes de acero. Solo durante el último mes del año anterior se tuvo conocimiento de 354 reportes de robo a mercancías y 680 de vandalismo, Las mercancías que más les gustan a los amantes de lo ajeno que se suben a los trenes son granos, semillas, autopartes, material de construcción, productos industriales, bienes de consumo, forrajes, electrodomésticos, químicos y hasta animales. Por su parte, los vándalos inoficio ni beneficio gustan dañar los mecanismos de apertura de unidades, cierre de angulares, los propios vagones, los aparatos de vía y señalización principalmente. No falta quien coloque objetos sobre la vía para obligar al tren a detenerse. Así, mientras la Autoridad Federal, a través de la Guardia Nacional y el Instituto de Migración, enfocan su atención en detener a familias con niños que utilizan a Bestia como medio de transporte para lograr tener un futuro, los rateros y vándalos hacen de las suyas sin ninguna clase de problema.